Hola mi gente, bienvenidos a otro video, aquí estamos en la gasolinería más nueva que tenemos en las subdivisiones Acuérdense, tenemos ahorita 3, pronto vamos a tener 4, les quiero mostrar como se ve adentro Todo está super limpio, super nuevo, super lindo Yo tenía set, entonces vine acá y me compré un Gatorade, el Gatorade que estoy agarrando es un Gatorade muy especial Porque el sabor es maracuyá Díganme ustedes si han probado este Gatorade, es mi primera vez Y estaba super super feliz en probarlo Pero bueno, vamos a darle auto tour a esta gasolinería Aproveché y agarré papitas también, porque el hambre pega Y aquí estamos en la sección donde tienen todas las bebidas Yo vine acá porque quería agarrar hielo para ponerle un Gatorade Pero como pueden ver, todo lindo Y también les quería mostrar que esta gasolinería tiene mi hielo favorito El que sabe, sabe Pero sí mi gente, quería compartir con ustedes de lo que hay en nuestras subdivisiones Así que gracias por ver este video y nos vemos en la próxima